Hola muy bueno a todos soy Tormento y esto es todo y más net y hoy os quiero hablar sobre un nuevo servicio de juego por streaming sea lo que estés pensando ya están siendo demasiados tranquilos luego al final unos cuantos desaparecerán otros se quedarán otros evolucionarán y al final pues pasará como con las consolas quedarán los mejores pero este es particularmente interesante porque es de amazon y bueno todos sabemos que amazon al final es bueno es una tienda es un es uno de los servicios más importantes hoy en día de compra online de los más utilizados que vende tanto por la propia empresa como incluso por personas por vendedores normales que venden a través de amazon el servicio se llama luna y bueno yo imagino que tendrá una coletilla en plan amazon luna y ese servicio que por ciento el trailer me ha gustado bastante la verdad es un trailer curioso a ver si lo puedo encontrar y os lo pongo de fondo es un servicio que nos permitirá jugar por streaming como el servicio de xcloud como el servicio de precision no como el servicio de stadia como algunos más que nos van saliendo y bueno nos permitirá jugar a 4k y 60 fps y saldrá mínimo continúa mínimo con 100 juegos de salida y tendrá un mando propio pero bueno podemos usar el teclado y ratón podemos usar el mando un mando de un mando bluetooth o sea me imagino que también nos dejará alguna consola y bueno diferentes cosas curiosamente va a salir con diferentes juegos de salida como son asasins creed valhalla fire cry 6 y inmortal fénix además bueno de muchos otros juegos como el que sale en el propio vídeo como juegos como grid como abzu como control como the search como panzer dragon como residente 17 muchos tipos de juegos el precio será de eso sí esto es muy 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 interesante el precio será de 5 con 99 dólares me imagino que en españa será parecido 5 o 6 euros es muy curioso porque lo llaman luna plus o sea no sé si es que habrá un servicio normal y un servicio plus pensar que la noticia ha salido hace nada hay muy poca información y nos habla mucho del tema dice que se lanzará en pc en mac en fire tv y en aplicaciones de ellos veremos el tema de ellos porque es raro que el amazon lo saque si no lo ha conseguido sacar el momento de microsoft veremos qué pasa pero lo importante es el precio el precio es un precio muy 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 bueno estamos hablando de 6 euros es un precio no sé pues posiblemente rivalizaría bueno prestigio no tiene un precio desde 6 euros mensuales pero claro estamos cuando así de 20p explot es un precio más elevado también tiene una cantidad superior de juegos no mucho más porque en teoría creo que son 270 y aquí son unos 100 no han confirmado nada pero claro es un precio bastante mayor luego tenemos el servicio de nvidia que está bien pero claro tienes que comprar todos los juegos directamente en steam si quieres jugarlos y el servicio de estadia son 9,99 y por lo que estoy viendo aquí directamente ya van a salir más jugos con estadia usarán su sistema aws recordemos que amazon es uno de los por decir alguna manera una de las empresas más grandes con temas de servidores siempre han vendido virtualización web de todo almacenamiento de todo es un sistema muy grande por lo cual es algo que para ellos va a ser bastante bastante simple creo yo hacerlo o bueno más que simple sino que más que simple sino que van a tener ya los recursos necesarios y no se va a ser lo veo y me va a parecer muy interesante además recordemos va a salir en fire tv que es en los famosos sticks que ya anunció xcloud que estaban preparando su propia aplicación para fire stick tv o sea ya estábamos contando con que los aparatitos de fire tv tendrían dos aplicaciones tendrían tanto esta como la de microsoft algo muy muy interesante si el mismo mando nos sirve para los dos que pide un mando bluetooth que a lo mejor nos sirve habría que mirarlo podría ser muy 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 interesante porque con el fire stick este podemos acceder a los dos servicios y como ya he dicho es un servicio que cuesta 6 euros 6 dólares es un poco todo lo que quería comentar también se podrá usar a través de la aplicación de twitch algo lógico considerando que twitch a finales de amazon twitch es la famosa aplicación donde cada cierto tiempo nos dan juegos por ser twitch prime que yo saco cada mes el vídeo para que lo podáis ver y voy sacando también recordad que en twitter voy sacando también información sobre los juegos que van saliendo que no me dan tiempo a publicarlos por aquí pero bueno lo que quería comentar simplemente quería que vierais esto es muy 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 interesante además con el acuerdo de ubisoft se va a poder jugar hay mucha gente que va a jugar por streaming si quiere de salida al fire cry 6 a las inscrit valhalla al inmortal fenix rising y todo por 6 euros la verdad es que es muy económico pero no es lo que han dado a entender tendremos que ver un poco cuando de más información sobre el tema porque yo escuché también que iba a haber como diferentes packs por ciertas cantidades que esto de esto todo lo que os voy a contar a partir de ahora es sólo lo que he leído por ciertos foros que han comentado y es que decían que querían la posibilidad de que diferentes distribuidoras pudieran poner a lo mejor 5 o 6 euros y pudieran y pudieran poner un pack de juegos a lo mejor de 100 juegos por ejemplo como este existe el apple con todos los juegos porque tú puedes a lo mejor en este mismo servicio 4 euros adicionales un mes o 5 euros adicionales un mes y automáticamente puedes jugar todo lo que hay en aplay sería un ejemplo de lo que se ha oído pero bueno de momento no hay nada seguro lo único seguro es lo que os he comentado hasta hace nada el tema de los juegos el tema del precio el tema de los productos como he dicho 6,99 dólares tenemos que ver qué precio llega a españa el mando saldrá a un precio de 49,99 también un precio fantástico por lo que puedo ver del mando es más o menos como un mando estándar de videojuego por lo cual bueno está bien y no sé creo que va a ser algo muy interesante y va a ser algo que no va a hacer que mucha gente pueda disfrutar bueno eso es un poco lo que os quería comentar os quería hablar de este tema porque acaba de salir hace nada se dice que la latencia será de entre 17 y 30 milisegundos que es muy poco pero bueno como todos sabéis es la mejor manera de probarlo es jugarlo directamente y os dejaré mirar y si encuentro el trigger para dejarlo al final si no os pondré una foto del mando para que lo veáis y esto ha sido todo en todo y más net espero que os haya gustado el vídeo el producto parece muy interesante y hasta otra 1 2 3 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 ¡Suscríbete al canal!